hola mi gente de youtube bienvenidos a un nuevo tutorial espero que les guste y les sirva de mucho la información y aprendan algo nuevo el día de hoy si es así dejar su online y compartir el vídeo con todos sus amigos en sus redes sociales dicho esto pasemos con la información del día de hoy tres síntomas de un motor de arranque dañado hoy en día encontrar un automóvil sin arranque eléctrico sería ridículo pero en los primeros años usar una manivela para arrancar el automóvil era una habilidad que debía ser honrada los síntomas de un mal arrancador pueden ser difíciles de diagnosticar pero escuchar ciertos sonidos es de gran ayuda después de meses de ser propietario de tu automóvil te acostumbras bastante a estos sonidos rutinarios un motor de arranque con problemas tiene algunos sonidos bastante diferentes pasemos con los síntomas número uno el carro no hace ningún sonido cuando giras la llave o presionas el botón y nada ni un sonido esto podría ser culpa del motor de arranque del solenoide del motor de arranque o de algún otro problema eléctrico podría ser también que tengas la batería descargada o dañada hacemos con el sistema número 2 ruido de zumbido de alta velocidad el motor de arranque no acciona simplemente gira libremente podría ser un problema del solenoide o variador bendis o la corona dentada del volante puede tener una área en la que le faltan dientes del engranaje hacemos con el síntoma número 3 sonidos rechinantes el motor de arranque se acopla parcialmente pero no completamente a la corona dentada a veces con esta tercera condición si enciendes y apagas repetidamente o presionas el botón de estar o inicio el motor de arranque se activará repentinamente y hará girar el motor eso es genial en este momento en particular pero no confíes en eso inevitablemente se produce una falla total en el arranque del motor y repetir esa acción de encendido y apagado para hacer funcionar el motor puede dañar la corona del volante si esto sucediera las reparaciones resultan un poco más costosas bueno mi gente de youtube espero que le guste la información respecto al motor de arranque si es así compartir el vídeo en sus redes sociales y no se les olvide suscribirse a mi canal para más vídeos como este nos vemos hasta la próxima